Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video introductorio de las herramientas que desde el CIP Colombia utilizamos para el manejo de datos sobre biodiversidad. En este video hablaré de OpenRefine, una herramienta para manejar, validar y limpiar de manera eficiente datos sobre biodiversidad, asegurando una mejor calidad para su publicación. Este software se encarga de limpiar masivamente un conjunto de datos a través de diversas rutas y filtros, optimizando y facilitando el proceso en general. Empecemos. Una vez instalada la aplicación de OpenRefine, verá esta pantalla en su explorador de internet, donde se puede cargar el conjunto de datos a validar. Una vez cargamos el conjunto de datos, nos aparece este menú de configuración que puede ser modificado, pero el conjunto de datos que yo cargué está interpretado de manera correcta y podemos proceder a crear el proyecto. Aquí ya podemos ver el conjunto de datos cargado para poder proceder a explicar algunas de las funciones más útiles de OpenRefine. En primer lugar vamos a crear un TextFacet, que agrupa valores de texto, números o fechas para editarlos de manera masiva. Vamos a la columna Basis of Record, entramos a Facet y hacemos clic en TextFacet. Podemos ver que el lenguaje que se utiliza en esta columna dice En Colección. Este no es el lenguaje controlado del estándar Darwin Core y podemos modificarlo en todas las celdas de manera masiva. Hacemos clic en Edit y en este caso el lenguaje que debemos utilizar es Preserved Specimen. Damos clic en Apply y se hace el cambio de manera masiva. Ahora procedemos a remover todos los TextFacets que hemos creado y podemos ver una segunda función de OpenRefine, que es la limpieza de espacios en blanco como los de la columna IndividualCount. Nuevamente, si creamos un TextFacet para esta columna, podemos ver que hay varias formas en las que se ha digitado el número 1. Esto se debe a que el programa ha detectado espacios extra que deben ser removidos. Para corregir esto, removemos el TextFacet, vamos a la columna IndividualCount, vamos a EditCells, CommonTransforms y le decimos que nos elimine esos espacios extra en blanco. Listo. Si creamos nuevamente un TextFacet, vemos que ya solo hay una opción en la que se escribe el 1, es decir, nos deshicimos de esos espacios en blanco que nos estaban generando problemas en el conjunto de datos. Removemos el TextFacet y ahora podemos ver otra de las funciones de OpenRefine, que son los conjuntos o Clusters, donde podemos usar algoritmos para simplificar y organizar información. Tomemos la columna RecordedBy, creamos un TextFacet y damos clic en Cluster. En KingFunction seleccionamos esta función en GrandFingerPrint y en el tamaño lo ponemos en 1. Podemos ver que el algoritmo ha identificado varias maneras en las que se ha escrito la misma cosa. Podemos agruparlos de esta manera. En la parte donde dice New Cell Value, podemos modificar la manera en la que está escrito para que siga el lenguaje controlado del estándar Darwin Core, que se digita de esta manera, separado por espacios sencillos y por líneas verticales. Y para agrupar todas estas opciones en esta que acabamos de digitar, damos clic en Merge y decimos Merge Selected and Close. Y listo. De esta manera nos aseguramos que la información esté bien organizada y bien clasificada. Removemos el TextFacet y ahora podemos hablar de las funciones Grel, que son como el equivalente a las fórmulas de Excel y sirven para hacer transformaciones mucho más complejas. Por ejemplo, tomemos la columna Scientific Name. Si creamos un TextFacet, podemos ver que varios nombres científicos están acompañados de la identificación parcial SP, que según el estándar Darwin Core, debería ir en la columna Verbatim Taxon Rank y no en la de Scientific Name. Es decir, queremos quitar todas las identificaciones parciales SP de esta columna e introducirlas cuando se necesite en la columna de Verbatim Taxon Rank. Para esto, nos paramos en la columna Scientific Name y creamos un TextFilter. Escribimos SP de manera que nos filtra las especies que tienen esta identificación parcial. Fíjense que entonces en el conjunto de datos solo nos está mostrando las filas en donde se encuentra la identificación parcial SP. Entonces, creamos un TextFacet de la columna Verbatim Taxon Rank. Editamos este Blank por SP. Y ahora nos tenemos que deshacer de la identificación parcial SP en la columna de Scientific Name. Para eso, vamos a Edit Cells. Y Transform. Y aquí digitamos la fórmula Value.replace, abro paréntesis, escribimos entre comillas SP, coma, y dejamos un espacio vacío. Damos clic en OK y ya se realiza el cambio. En relación a la corrección y la limpieza de la columna Scientific Name y Verbatim Taxon Rank, es importante realizar una validación taxonómica. Para verificar esto, se puede utilizar el API de JVIF. El API es un mensajero que permite usar funciones ya existentes de otras páginas o softwares. El API de JVIF se encarga de comparar la información taxonómica del conjunto de datos con el árbol taxonómico de JVIF. Para una explicación más detallada de cómo validar y limpiar datos con OpenRefine y cómo utilizar el API de JVIF para realizar la validación taxonómica en el conjunto de datos, pueden visitar el Laboratorio de Validación y Limpieza disponible en el link de la descripción. Muchas gracias.